¿Qué es la empresa de Agobin? Estamos en Argentina, así que ahora este septiembre cumplimos 10 años. Así que un poco el temario es simplemente presentar rápidamente a Agobin para podamos dar un contexto de por qué algunas comparaciones que vamos a hacer más adelante entre el sistema argentino y por ahí cómo se hace en Alemania. Después, ¿cuáles son las chances del mercado argentino? Bueno, a pesar de todos los problemas que estaba también comentando el señor Conor, en el 2016 parecería ser un año de transición, de cómo veníamos operando con las renovables, que era poquito, pero había algún camino, a cómo se está desplegando ahora el escenario que está evolucionando muy rápido y las oportunidades para el futuro. O sea, si esto sigue cambiando como estamos pensando, ¿qué oportunidades? Ayer lo dijo la señora Jardino. Esto de llegar al 8%, que eso significa en uno o dos años tener que entrar en mil megawatts, eso es una oportunidad de mercado, en definitiva. Así que, ¿cómo poder cubrir esa expectativa? Entonces, rápidamente, Agobin, alemán, 350 profesionales, hace 10 años que estamos en la Argentina, tenemos otra subsidiaria en Uruguay, en Colombia y en México acabamos de abrir dos subsidiarias. Y tal como ha comentado, desde Buenos Aires es el headquarter para lo que es Latinoamérica. Tal vez porque yo soy argentina y si bien me están pidiendo de cambiarlo a México, es el headquarter, gracias a que este año está las renovables como foco, es que seguimos teniendo posición acá en Buenos Aires. Invitados, que nos quieran conocer desde ya, estamos en el Puerto Madero, cerca del Puente de la Mujer. Ya hemos hecho, a nivel mundial, sobre todo lo que es en Alemania, más de un hiciermeo hace eólicos, y lo que hace Agobin es el desarrollo, la construcción y la operación de los parques. Por ende, no es que eso lo desarrollamos y después vendemos y nos preocupamos, sino que nuestro interés es como ser útil y teórica, es decir, generar energía eólica, y eso es lo que nos quiere. También tenemos solar, biogás, hidrógeno, eficiencia energética, calor, pero en Argentina somos fuertes y en eólica. Eso es un poco lo que les comentaba, desarrollo, construcción, operaciones y matrimientes, para esto hay que hacer una planificación financiera, es muy importante, es uno de los pilares, y uno de los pilares siempre es también, como comentaba, el recurso eólico, pero después también es otro pilares, el dinero para construir eso, ya sea capital propio o financiamiento, y el tercero es quién nos va a comprar esa energía y cuán seguro es ese pago. Recordemos que en general 30% lo ponemos de capital propio, como cuando vamos a comprar una casa, 30% sale de nuestro bolsillo y el 70% la lo presta un banco. Entonces el banco va a mirar muy bien estos dos puntos, el viento, porque según cuánto viento tenemos y cuánta producción de energía podemos tener, en función de eso cuánta energía vendemos y cuánta plata recibimos para lograr el banco, después qué nos va a pagar por esa energía. Y ese era un tema muy ángel en los años anteriores, me puedo llegar a animar a decir en este todavía, porque cada mesa tal vez presenta algunos rojos en sus cuentas de pagos y eso es algo que preocupaba. ¿Cómo se salva o cómo se protege este problema? Justamente en la licitación, teniendo garantías de banco mundial y otras formas de garantías y fondos. Pero por eso es que hay que trabajar siempre en estos tres aspectos. Si uno pasa, puede ser que no haya proyectos, que era lo que nos pasaba. Viento, financiamiento y quién es el comprador, quién va a pagar por esa energía. Bueno, un poco la presencia en Latinoamérica, ahora que ya les estaba comentando. Sobre todo hacemos eólico también solar, pero más bien somos fuertes en eólicos acá en Latinoamérica. Hacemos también servicios, pero bueno, esto es simplemente para dar un pantallazo de quiénes somos y por qué entonces estamos tan emocionados y trabajando tan fuerte en esta licitación. Ya tenemos 14 proyectos en la Argentina, muchos de ellos están listos para construir, con los cuales estaríamos apoyando esta licitación. Y ahora van a ver que hay una montaña, porque para nosotros estos 10 años fue como escalar una montaña para llegar hasta esta cima no fue fácil, quizás con un gobierno que no era tan proclive a lo que eran las energías globales. Se hizo bastante difícil, pero bueno, me parece que ya estamos cerca de la cumbre y eso es muy alertador. Entonces, ¿qué chance del mercado argentino a pesar de todos estos inconvenientes? Ya fue nombrado en las otras presentaciones el excelente potencial eólico que tiene Argentina, que está dentro de los primeros 5 a nivel mundial. Todo lo que puede llegar a ver como un amarillo es el factor de capacidad mayor al 35%. Para que nos demos una idea, en Alemania, que hemos instalado muchísimos miles de 1 giga de megawatts, estamos festejando cuando encontramos un lugar con 27% de factor de capacidad. De hecho, en el grupo Irlanda, realmente está en Irlanda, es como la estrella, porque tiene 109, 8 metros por segundo, entonces Irlanda es la estrella sin credo móvil, porque en Argentina todavía no hemos construido, ¿no? El día que construyamos, por ahí le quitamos un poco la posición a Irlanda, pero porque, en Alemania, perdón, tiene factores de capacidad de alrededor del 20-25%, se construyen los aerogeneradores a 140 metros de altura para encontrar 5.56 metros de velocidad de viento, metros por segundo, para ubicarnos en comparación, en nuestra Patagonia estamos hablando de 10-11 metros por segundo, pero no a 140 metros de altura, sino a 70 metros de altura, o sea, me voy a la mitad de la altura y tengo el doble de viento, irse a la mitad de la altura significa menores costos en cuanto a la torre, menores costos de mantenimiento, grúas más chicas, más velocidad de la construcción, menores chances de que se derrumpa algo allá de la altura, y la logística, como estábamos diciendo, es mucho más sencilla, ¿no? Y, a la vez, en cuanto a más viento, significa más producción y, nuevamente, más producción y más dinero, o, si no, se puede llegar a cobrar la energía más económica. Por ejemplo, en Alemania, yo vivo en Alemania, estoy pagando en mi casa, en medio de la torre, 227 euros, ¿no? Entonces, es una gran diferencia lo que estamos pagando acá, me parece. Está bien que acá está subvencionada y en Alemania no, pero eso hace un poco también ver cuánto incluso podríamos abaratar más la energía, que fue la primera presentación, si utilizáramos ese viento, y que es combustible gratis, poniendo todas las presentaciones. Creció esta demanda de electricidad, por ahí muy breve esto, porque ya se habló en la primera presentación. Lo único que me gustaría marcar acá es, cuando ven ese pico que va para abajo, que son las barritas, es el crecimiento de la energía. Y el azul es la variación del PBI, del producto de brujo interno. Cuando ustedes ven ese pico que va para abajo, que fue la crisis de 2001, 2002, donde conocía la Argentina, es que no había producción. Si no hay producción, no hay energía. Pero lo podemos poner del otro lado también. Si no hay energía, no puede haber producción. Si no hay energía, no puede crecer un país. Entonces, cuidado con esta crisis energética, que no nos juegue tan en contra, que además de deslapidar un tesoro nacional, haga que no pueda prosperar el país. Entonces, es un poco más serio a solo ver el tema monetario. Es una cuestión de crecimiento, crecimiento en el empleo, y todas las cuestiones sociales que aparezcan a una sociedad con empleo, o a una sociedad desempleada y descontenta. Bien, la discusión del costo de la energía eólica. Para aquellos que, bueno, en medioambiente no es su principal hobby que tengan, y siempre se fijan en los costos, y quizás sigan con el mito de que la energía eólica es más cara que la energía convencional. Bueno, es hora de actualizar por ahí los datos, porque ha bajado tanto el precio de la energía eólica, porque se ha mejorado, o sea, de toda la tecnología, que entonces, hoy en día es más económico, para que, por ejemplo, un país como es Argentina, y volvemos a decir que no es bien, sino que en Argentina es más económico producir un megawatt hora con energía eólica que con una energía convencional. Entonces, más allá de que por ahí la gente no esté interesada en medioambiente, pero seguramente sí les interesa su propio boicillo, es un buen argumento para volcarse a estudiar y a ver y a entender un poco mejor lo que es la energía eólica. Entonces, si es tan bueno, ¿por qué estábamos todavía con un poco de iniciativas privadas limitadas? Bueno, y acá iba un poco el marco legal, ¿no? En el 2009 hubo una licitación, esa licitación no fue un éxito, de 754 megawatts, que recibieron un BPA, el contrato de compra de la energía, Power Purchase Agreement, solo se construyó un 17%, estamos en 2009, estamos en el 2016, es decir, que no fue un éxito de reconocerlo. A partir de eso sale lo que era la resolución 108-2011, en esa resolución los proyectos renovables, no solamente eólicos, se acercaban a la Secretaría de Energía en comunión con CAMESA y se fijaban qué costo darle ese megawatts. Si estaba mucho más al sur, por ejemplo, que sopla más, era lógico que obtenga un valor de ese megawatt o era menor que el que está en San Luis, la Pampa, que tiene buenas vientos, pero por ahí no de la calidad del sur. Era un sistema que en sí a mí, porque solamente parecía muy bueno, si hubiese habido un proceso totalmente transparente, ¿no? ¿Cómo se hace en Alemania? Hay un checklist y uno va llenando. ¿Esto y el impacto mental? Sí. ¿Tiene lo que tiene de ver? En este tipo sí. ¿Tiene todas las mediciones? Sí. Cuando se llega al último casillero, hay lo que se llama Filling Tariff, que es inyectar la energía a la red a un precio determinado. Recordemos que Alemania tiene el tamaño de Buenos Aires, ¿no? Por ahí en Argentina lo que habría que haber hecho es un precio por banda, ¿sí? Por regiones. En el sur un precio menor que lo que se desmedia y todavía mucho menor que lo que es en el norte, que está siendo el viento a comparación en el país. Entonces, desde el primer momento, uno sabía todo lo que había que juntar y también, si ese valor, como solo un ejemplo, si 100 dólares es el nuevo valor, ¿y va a ser suficiente o no para mi proyecto? Y con eso yo podía decidir desde el día uno si hacerlo o no. ¿En qué? Y es una opinión personal, me parece que esto no tuvo tanto éxito, porque era un poco a dedo, y decir, bueno, le falta algo, no importa, yo la conozco de otro lado. Y eso es lo que no funciona. Y después, era una negociación privada de los precios y eso todos sabemos que cuando es privada da margen a dudas, ¿no? Y cuando hablaba del tema de la corrupción y demás, como empresa alemana, es algo que también siempre nos preocupó y que siempre quisimos mantenernos más que transparentes y, bueno, ahí a veces está la conclusión por qué hace 10 años tenemos tantos proyectos y nunca se llevó a hacer ese PTA y a la construcción de ese parque. Estamos diciendo ahora, entonces, bueno, la licitación, todos esos puntitos que estamos viendo ahora los ganadores, los del sur, y normalmente solo se hizo un 17%, y aparece entonces la modificación de la ley, la antigua ley de la 26.720, pasó a ser ahora la 27.721, la que la modifica. Esto, por suerte, fue una unión de todos los partidos políticos, casi por unanimidad, se aprobó esta ley, entonces no podemos decir que es una ley de uno u otro partido, porque por suerte estuvieron todos de acuerdo, casi todos de acuerdo. Y entonces, ¿por qué lo llamamos año de transición? Porque en el 2015 tenemos la resolución 108. En el 2016 está esta ley, la 27.721, o la ley de BIM, de la que se la llama, que es el diputado que la llevó y la presentó al Congreso. Parecería que haya una baja a esta resolución 108 y viene la reglamentación de esta ley. Para pasar a la licitación, ¿por qué decimos en el 2017? Porque es cuando se van a ver realmente los frutos, ¿no? Para la ley de este año adjudica, pero el fruto de si se construye o no, y si se firma, y a qué condición, es un poquito más realista pensar que ya van a ver el 2017. Ahora bien, ¿qué ventajas y desventajas podemos encontrar en esta resolución 108 barra la licitación? Independientemente, hagamos que haya sido un proceso transparente, porque si no, ya hay desventajas más que claras. Hagamos que es un proceso transparente, que estaban los precios automados fijados. Eso permite diversificación, permite quizás, aún no es una gran empresa, tiene 350 ampliados, eso es una empresa totalmente normal en Alemania, y sin embargo tenemos muchos proyectos y nos permite participar. En cambio, cuando hay una licitación como la que se está planteando ahora, se está invitando, en general, los grandes jugadores. Estamos diciendo que la garantía de mantenimiento de oferta son 50.000 dólares por megawatt. Recordemos que un proyecto tiene 50 megawatt, así que al multiplicar 50.000 por 50, estamos hablando de dos millones y medio, después, el cumplimiento del contrato, 250.000 dólares por megawatt. Entonces, son valores que solo pueden hacer los grandes players. Volvamos a Alemania, ¿por qué volvemos a Alemania? Porque es pionero, porque hoy está teniendo un 30-40% de la matriz energética poneónica, porque evidentemente eso pasó a las cosas. Alemania, en 30 años fáciles que tiene la energía eólica, recién el año que viene, 2017, es la primera licitación que va a sacar la historia alemana. La primera licitación. Nosotros ya venimos de un fracaso 2009 y volvemos a hacer un intento que puede ser muy bueno en el 2016. ¿Por qué Alemania, después de 30 años, empieza en una primera licitación? ¿Por qué no se les ocurrió la idea? Lo duro. Porque empezaron a hacer un mercado maduro en un mercado donde todos puedan participar y no solamente los grandes. En un mercado donde se desarrollen todos los proveedores. Nordex, Enercom, Selvion, que era el Terripower, son todas empresas de primera mila, fabricantes de aerogeneradores alemanes. Nosotros trabajamos mucho con Max Weber, que es una constructora especializada en los proyectos eólicos. Tenemos un problema y llamamos a un Siemens, también a un Nordex, y te vienen en tres horas en tren a solucionarte tu problema. Entonces, cuando está toda esa logística, cuando está todo un mercado maduro, ahí recién llaman a licitación. ¿Cuál es el gran riesgo? Como hay que ahora competir por precio en esta licitación que tenemos ahora en la puerta, no sé si voy a comprar a la industria local que es más caro. Por ahí lo traigo todo de China, porque yo necesito ganar por precio, no tal, entonces ahí no estoy tal vez ganando el índice que se quiere a la composición local. De hecho, en Alemania, más del 50% de los parques de hoy pertenecen a cooperativos, pertenecen a gente de lugar, pequeñas empresas, hoy no le puede unoteir a una pequeña empresa que tenga un patrimonio de 500.000 dólares por megawatt, como exige esta licitación. Estamos hablando de 25 millones de dólares una pequeña empresa. Claramente, si no hay el video, patrimonio de 25 millones de dólares, perdón, 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 los traductores, vamos a decir. Bueno, es muy problemático 25 millones de dólares para una pequeña empresa. Entonces, quizás cuidado un poco a quien se apunta a esta licitación y qué queremos del mercado. Simplemente es un llamado de atención. Si este es el objetivo, adelante, pero si nos fijamos en los países pioneros, no es el modelo que ha anotado y les ha salido muy bien. Bien, esta ley de vida bien cortita porque ya fue expresada en la primera presentación, estaríamos adiviendo o obteniendo al corto plazo un 8% de la matriz energética a través de fuentes renovables. Esto debería ser al final del año que viene, entre las ventajas y ventajas que veíamos en la 108 y la licitación, es un poco complicado de alcanzar esto para el fin del año que viene pensando que al final de este año se están firmando estos PPS, estos contratos de compraventa que estábamos hablando que en un año, en 18 meses estábamos instalando estos parques, llegamos muy justo al 31 de diciembre del 2017, que por ahí hubiese sido una alternativa, seguir con esta 108 que habíamos nombrado, pero clarito, 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 público a todos, o sea, bien transparente. Entonces con eso fomentar un poco lo que es la industria, sobre todo la industria nacional, hay gente que hace todo, tenemos a gente que hace las estaciones transformadoras y después cuando se empieza más o menos a alcanzar y esta gente, las industrias locales entran en un régimen de producción, ahí poner lo que es la industria nacional, lo que es la licitación. Pensemos que 600 megamas son más o menos 300 torres, ¿sí? Es torres de concreto, de acero que hay que hacer y no tenemos empresa, la Argentina no puede hacer 300 torres al mismo tiempo. Homologada es lo que está el metalúrgico Calvín, que no sé si hay alguna más y puede hacer por año entre 50 y 60 por año. ¿Quién hace las 300 torres? Entonces, si hubiéramos hecho con esta 108 que ya empiecen a trabajar, claramente, si ya entraban en el proceso y van a poner otra línea de producción, después otra línea de producción hasta poder abastecer esto. Gruvas, no tenemos tantas gruvas. Cuando nosotros ahora estamos pidiendo a los aerogenadores que nos coticen, estamos pidiendo que todos lo coticen con la lube y que traigan la gruva. Porque Román, Mundo Grúas, que son empresas argentinas, no descansan a abastecer a todos los requerimientos el día que hagamos 600 que hagamos al mismo tiempo. Entonces, también, sí, pero cuidado a veces, porque como idea es fantástica, estoy diciendo que Aboginda va a apoyar con 14 proyectos, pero no sea cuestión que en el papel se vea muy bien y cuando uno nos lleva a la práctica, que es con la que nos enfrentamos todos los días y se ve en nuestras empresas, de repente haya problemas en el puerto porque no hay capacidad, ¿por qué puerto entramos? Por Ingeniero Guay, 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 para entrar a 300 mil para llegar a 600 mil a Guay. Entonces, hay que trabajar en todo un país y no de repente sacar un PowerPoint y decir que bien los 600 mil de licitación. Que no se me malinterprete porque lo apoyamos y porque vamos a participar y porque nos parece fantástico. Pero cuidado de pensar en estos, en cómo lo hicieron en otros países y en qué puntos estratégicos, sobre todo en logística, hay que pensar para que esto sea un éxito y no nos pase lo del 2009. Pero en 2009 Aboní también estaba y también vio qué pasó con resultados no deseados. Y ahora sí, llegamos a la cumbre. Entonces, esto es muy rapidito nada más, es cómo estamos malgastando nuestro dinero al importar combustible. Cuando uno importa combustible ese dinero es como que se quema y además se queman dólares que ya sabrán que Argentina no tiene. En cambio, en todo lo que son las renovables, como yo decía, ejemplo, 100 dólares en el nuevo atorio, 100 dólares en realidad te lo pagan en pesos argentinos a la cotización del día anterior. Entonces, ni sacamos los dólares y además queda adentro el trabajo, ¿no? Porque la empresa al final tiene gente argentina trabajando porque todas las clases de la construcción son argentinas, las clases de operación y mantenimiento son argentinas y entonces al final les llevan los dólares y además das trabajo. Esa es la comparación para los que decía que por ahí eran fanáticos de Salvar ayer pero sí de cuidar los bolsillos. Ahí estamos viendo la azul es la heroica y la naranja es la convencional. cuando la azul llega a un factor de capacidad del 35% que dijimos que la mitad del país tiene eso y más estaría alcanzando el precio de una convencional a 113. Bueno, acá tenemos una experta pero me imagino que el precio del megawatt por convencional si uno hace todo un mix de todas las energías se estará superando los 200 dólares y se va por el estilo. Entonces, estamos diciendo que la de hoy está mucho más barato que el mix de convencionales ni siquiera me voy a las importaciones adecuadas y demás. Entonces, ¿por qué no empezar a sustituir esas importaciones con producción nacional y limpio? El balance comercial esto simplemente muestra todo el ahorro de divisas son esas barritas rojas y si a esos ahorros de divisas incluso ya le hemos gastado la importación de los aerogeneradores que es esa línea verde porque estamos pensando que hoy no podríamos entrar abasteciendo más con aerogeneradores nacionales hay dos empresas o tres una de CIMSA que ya han escuchado noticias de problemas financieros yo soy de CIMSA o sea un apoyo a todo la energía por así decirlo que el carbono puso en desarrollar los aerogeneradores en el país no llega ni a la calidad ni al precio ni hoy tampoco lo estaríamos produciendo en el RG Patagonia en el sur que tiene una licencia alemana y el INVAP pero bueno el INVAP todavía nos sacó el prototipo así que si nos sacó el prototipo no vamos a poder ser ingenuos porque van a llegar a una licitación que es ya en unos meses entonces otra vez no vimos el tiempo para que se desarrolle el mercado argentino y ya estamos sacando licitaciones donde competimos en precio vamos a ir a intentar a comprarnos aerogeneradores más baratos y esos no son los argentinos pero no porque queremos hacer el negocio de lo que fuera un calvinio que hace 50 60 torres a pulmón porque está dando encima trabajo a 150 familias obviamente que tiene un mínimo un mínimo lote de producción comprado con el de China que es gigante que es todo más artesanal entonces el producto es más caro pero no porque tiene más ganancias sino porque hacer poquitas torres siempre es mucho más caro que China que hacer China más torres y ahora sí conclusiones entonces estamos diciendo que la energía va a permitir una reducción en el costo de la energía y ese costo de la energía se traduce en la industria por supuesto que va a pagar menos nosotros porque pagamos menos el producto cuando subió la energía sobre todo los productos y también en lo que es nuestro consumo diario después la ley de China algo muy bueno que creo que no se ha nombrado es que activitan lo que son los contratos entre privados generador privado y consumidor privado es decir si nosotros somos generadores eólicos y viene un aduan o un Volkswagen y que son grandes usuarios y necesitan energía podemos o no meter el Estado si no lo preocupa porque el Estado tiene esa función de controlar pero podemos hacer un contrato entre privados esto había sido aburrido en el marzo del 2013 por Axel Kicilló desconocían incluso los contratos que estaban en ese momento ahora ya volvió esta posibilidad de hacer contratos entre privados lo cual es muy bueno porque además es impresionante los beneficios fiscales que se nombran ya en la primera presentación eso también en cualquier modelo financiero trae ventajas y después el componente nacional que se espera incorporar y están dando promociones para esto y bueno otra vez salvo que sea una obligación veo bastante complicado que se incorpore ya que si bien nos pagan como con un certificado que después se irá a cambiar y entonces uno recupera lo extra que pagó por lo nacional sale lo mismo y es mucho menos trabajo llamar a un fabricante como Vestas y decirle mi ruina torre que sé que te viene desde China antes de que comprar dos por separado torre y dinero generador y hacer después todos unos trámites para recuperar el extra que se pagó por lo nacional y además eso digo que el pago cuando a veces se ve muy bien pero en la realidad nos encontramos siempre con problemas es que nosotros compramos importado el aerogenerador entero con torre todo el aerogenerador hasta el 2017 final tenemos una extensión del impuesto a la nacionalización así que nos ahorramos un 35% del impuesto ahora si compramos solo el aerogenerador con las palitas solo el aerogenerador pero no así la torre entonces ya no tenemos más esa extensión impositiva entonces ¿por qué voy a comprar lo nacional si yo lo que quiero es hacer esa extensión impositiva? recordemos que los aerogeneradores en lo que es el costo de un parqueólico representa el 70% del costo de un parqueólico entonces el 35% el 70% demueve muchísimo la aguja entonces hay veces que es bueno decir sí apoyamos en la industria nacional sí y de hecho soy de las primeras que digo hay que hacerlo pero por ahí pensar en serie con la problemática que vivimos los que estamos en esto lo que desarrollamos día a día estamos en esta problemática y no tanto ideas que son buenas pero hay veces que son más complicadas de llevar a cabo así que bueno muchísimas gracias y a disposición para el que pasa gracias aplausos